Bienvenidos otra vez a la Escuela Dominical. Abre sus Biblias por favor al libro de Hebreos. Vamos a estar estudiando inmediatamente el libro de Hebreos. Quiero meterme lo más rápido que sea posible. Por lo mismo de que tengo mucho que decir y poco tiempo. Hebreos capítulo 1. Vamos a estar en los primeros 6 capítulos de Hebreos. Dos cosas que se tiene que acordar cuando estamos hablando del libro de Hebreos. Es una epístola general. Y por eso es una epístola que se habla de cosas generales. Quiere decir que la iglesia se ve como un organismo, como una junta bajo persecución, bajo ataque, como que está en una guerra. Y por eso hay mucho ánimo en este libro, hablando a los creyentes a seguir, especialmente escuchando la palabra de Dios. De eso voy al fin de la lección hoy día. Pero también es un libro escrito a los hebreos. Ahora, los judíos, igual como ahora, piensan que cosas son superiores. No elevan a Cristo. No lo ponen para arriba. No le dan la posición que debe tener. Y eso es el problema. Este libro entonces está escrito a los hebreos para que ellos se dan cuenta que Jesús es mejor. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Dije yo que esa es una palabra importante. Mejor. Y Jesús es entonces mejor a ciertas cosas. Y el autor de este libro construye el argumento de que Jesús es superior. De eso quiero meter al principio. Y luego aquí hay exhortaciones o ánimos para que siga uno en la palabra de Dios. Hoy día sirve también este libro porque no es solamente para los judíos. Hay cosas que la gente son religiosos, religiosas, perdón, pero se elevan a algo más que a Cristo. Hay cosas en que se enfocan. Algunas iglesias se elevan al ministerio del Espíritu Santo. Y no digo que el Espíritu Santo no debe ser elevado. Pero Jesús dijo mismo que Él va a hablar de mí. Entonces, cuando es una obra del Espíritu Santo, se eleva a Jesucristo. A Él se eleva. Jesús mismo dijo, si yo sería levantado, yo guiaré a la gente a mí. El trabajo de la iglesia entonces es levantar a Él. Y ese es el sumen, se puede decir, del libro. Elevar a Cristo. Y hay gente que son religiosos y quieren tener, se ponen al lado a Cristo y ponen en vez de Él otras cosas. Como los programas. O hay la manera en que uno quiere servir a Jesús, pero de su manera. ¿Verdad? Los que están en la iglesia deben conducirse de una manera. Dios es un Dios de orden. Y Él ordena las cosas para que la gente sean de una manera. Pero cuando esas mismas personas que están juntados quieren operarse de otra manera, están poniendo a ellos primero y a Jesús después. En esto entendemos que este libro no es solamente para los judíos en este tiempo, pero sirve para las iglesias y para la gente hoy día. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Primero, es la superioridad de Jesús. Ok. Número uno. Superioridad de Jesús. Superioridad de Jesús. Ok. Aquí está el argumento que se comienza, el autor de este libro, y comienza a decir, a probar, que hay cosas en que el judío se estaba confiando y él se presenta que Jesús es superior o mejor que estas cosas. Ve, por favor, al capítulo uno, versículo uno. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, quien elijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, y a quien sostenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok. Aquí se está elevando el autor a Jesús sobre los profetas. Si te das cuenta, en versículo uno, dice aquí, En otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a investigar entonces, ¿por qué es Jesús mejor que las profetas? En el Antiguo Testamento, los profetas eran los que entregaban la palabra de Dios a la gente. Estaba yo leyendo Jeremías hoy en la mañana y dice ahí, la palabra de Dios vino a mí. Así que los profetas hablaron cuando la palabra de Dios les vino a ellos. Pero el Hijo es mejor, superior que a las profetas. Entonces, vamos a comenzar aquí con las profetas. Los profetas, perdón. Sobre los profetas. Ok. ¿Por qué es el sobre? Porque lo que ha declarado el Padre del Hijo demuestra que Jesús es superior. Antes, Dios dio a los profetas que decir. Pero por Jesús siendo Dios, Él mismo cuando hablaba eran las palabras de Dios. Antes, los profetas solamente hablaban con las palabras de Dios cuando fueron dados. Pero Jesús, cuando Él habló, no tuvo que recibir esas cosas. Vino la palabra de Él. Así que Él es superior que los profetas. Y todo el mensaje de Dios está puesto en el Hijo. Ok. Una cosa de que entender aquí. Se da el título a Jesús, la palabra. Él es la palabra de Dios. Eso está en Juan capítulo 1. En griego, esa palabra quiere decir lagas. Es la palabra lagas. Ok. Lagas, y hay otras palabras en griego para esa palabra. Reima es otro. Y lagas. Pero tiene un sentido diferente. Lagas es una expresión de lo que uno tiene por dentro. Ok. No son solamente palabras. Y en griego, cuando utilizaban eso, demostraba que por dentro, algo que estaba por dentro estaba saliendo. Y hubo expresión. Por eso se dice, se utiliza eso para estudio. Porque lo que uno ha estudiado y tiene aquí, sale con lo que uno escribe. ¿Sí? Eso es lagas. Totalmente entonces la expresión, y cuando se da a Jesús el título lagas, vamos a ponerlo a él. Quiere decir que toda la expresión de Dios, todo lo que Dios tiene por dentro, se expresaba o se presentaba en la persona de Jesús. Por eso él se llama lagas. Es un título muy importante. Es un título muy grande, sublime. Es algo que es importante entender que cuando en la Biblia utilizaba esa palabra, utilizó lagas en vez de otra palabra a propósito. Así que Dios Padre declaró a su Hijo de que siendo Hijo es diferente que siendo un siervo. ¿Verdad? Que los profetas eran los siervos y Jesús es el Hijo. ¿Quién es más importante en los ojos del Padre? Pues el Hijo. ¿Verdad? Entonces, declaró el Padre que Jesús es superior de los profetas por lo que el Hijo. También por la persona del Hijo, la descripción de él. Vamos a investigar aquí en estos tres versículos a qué se habla, cuáles son, cómo se representa a Jesús. Ve por favor en versículo 2. Y en estos tres días nos ha hablado por su Hijo a quien constituó heredero de todo. Heredero, perdón, de todo. Él es heredor. Heredor. Y por eso el Hijo tiene más que el siervo. Digamos si nosotros éramos siervos de un señor rico y él nos paga por haber hecho lo que hacemos. ¿Verdad? Pero cuando él se muere, nosotros no recibimos esa herencia. ¿Quién lo recibe? El Hijo. Porque él posicionalmente es el Hijo. Así que los profetas y los siervos eran importantes, pero el Hijo más importante. Ve cómo está construyendo su argumento. Además, además, por el Hijo, perdón, se hizo a todo. Ve por favor en versículo 2 otra vez. A quien constituó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Por medio del Hijo hizo al universo. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que dice. Jesucristo, siendo Dios, hizo al universo. Cuando Dios habló, era el Hijo también. Por eso dice en la Biblia en Génesis, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen. Así que el Hijo, en realidad, siendo Dios, creó a todo. Los profetas no. Entonces, ¿cuánto de diferencia y de importancia hay entre el profeta y Jesús? Infinito. ¿Verdad? Tanto que el Hijo hizo a todo. Es lo que está presentando aquí. Versículo 3. El cual, perdón, siendo el resplandor de su gloria. Ok, resplandor de su gloria. ¿Qué quiere decir resplandor? Algo que brilla, ¿no? Algo que tiene iluminación. Algo que te afecta de esa manera. En un monte, Jesús se demostró su gloria resplandeciente a Pedro, Juan y Santiago. Después, Pedro habla de eso. Cuando estaban en el monte, vieron a Jesús en su resplandor. Los profetas no tienen eso. No se presentan así. Sí, resplandencia. También es, se sostenga por él, se sostenga todo. Mira lo que dice aquí también en versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Quiere decir que Jesús no solamente hizo todo, pero se sostenga todo también. Colosenses 1.16 dice eso también. Que por él, todo se continúa. Así que por el hijo, ¿cuál profeta que por medio de ese profeta se puede sostener todo? Pues ninguno. Seguimos. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados. Los profetas no hicieron la expiación de los pecados, pero el hijo sí. ¿Qué quiere decir expiación? Expiación es todo lo que hizo Jesús para ganar nuestra salvación. Cuando él derramó su sangre, lo que él hizo, todo lo que él hizo en la cruz, el sumo de todo eso está en la palabra expiación. Y dice aquí, ¿y cuál de los profetas ha hecho esto? Pues ninguno. Y luego dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez en el capítulo 12 de este mismo libro se habla de que Jesús está a la diestra de Dios. Quiere decir que él está a la mano derecha, ¿sí? Hasta que utilizamos eso nosotros. Cuando uno, la mano derecha, quiere decir que es parte de él, es su mano. Me decía mi abuelo, güerito, o a veces me decía, manito, mi mano. No, quiere decir que el que me ayuda, ¿sí? Así se dice también. Y a quien es el que está al lado de la diestra de Dios, pues, no son los profetas, sino es Jesús. Así que está estableciendo, perdón, que Jesús es superior a las profetas. Algunos títulos en el libro de Hebreos que se dan a Jesús. Dicen que él es el autor, el autor. Otra vez, el autor es alguien que escribe lo que viene por dentro, lagas, ¿verdad? Lo que salió de uno está escrito en un libro. A veces se escriben bien y a veces se escriben bien, mal, pero se escribe. Así que el autor, él no se escribe mal. Él es el autor, salió de él, no fue dado a él, salió de él. Apóstol. El apóstol es la palabra en griega que quiere decir uno enviado. Uno que es enviado con comisión. Apastalas es la palabra. Y quiere decir alguien que está enviado con una comisión, con un trabajo. Capitán. Él es el capitán de la salvación. Es el Cristo, el ungido. Es el terminador. Es el primer nacido. Y es el precursor. Precurso. Muy interesante. Ve Hebreos 6.20. Dice aquí, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor. Precursor. ¿Qué es eso? Precursor. El que guía. El que va ante a guiar. ¿Ok? Esa es una palabra náutica. Que cuando venía el barco grande y se bajaba el ancla para que no se iría por el mar. Un barquito guiaba al barco para donde pudiera poner el ancla. Entonces es una frase náutica que se habla de ese barquito. Es el que fue ante el otro para demostrarle dónde puede tenerse, dónde se puede sostener con el ancla. Eso es Jesús. Es un, simboliza mucho lo que es Él. Precursor. Dios. Así se dice Dios. Miren en versículo 8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ahí mismo dice que Jesús es Dios. Heredor. Ya hemos leído en versículo 2. Sumo sacerdote. Él es el intermediador. El único intermediador, según 1 Timoteo 2.5. Hay un mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Jesucristo. Así que eso cancela a María, a los santos, a los demás. Hay un solo mediador. Y nos dice quién es. Señor, mediador, ovejero, hijo y nuestra seguranza. Estos títulos no se dan a los apóstoles. Ok. Entonces ha establecido el autor que Jesús es superior en los profetas. ¿A quién más? Vamos a seguir lo que dice aquí. Los ángeles. Ok. Aunque es una ciudad, pero estamos hablando de los ángeles. Ok. Los judíos tenían mucha confianza en los ángeles. ¿Se acuerda que un ángel dio la profecía a Daniel? Él estaba orando y bajó. Él nos dice que es Gabriel. Y salió y le dio esa profecía. Los ángeles vino a Lot. Hay mucho en la historia de los judíos que se habla de los ángeles. Los ángeles eran importantes. Hasta que para los padres de Sansón vino un ángel también y demostró estas cosas. Los ángeles tenían mucho para ellos. Pero dice aquí el autor de Hebreos que Jesús es superior que a los ángeles. ¿Por qué? Porque él tiene una posición mejor. Miren versículo 4. Hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si en la Biblia dice que Jesús creó a todo y si los ángeles son criaturas, entonces, ¿quién es más grande? ¿El creador o la criatura? El creador. Entonces, Jesús es mejor que los ángeles. Él hizo a los ángeles. Con eso basta, ¿verdad? Pero sigue explicando. Él tiene una posición más grande. Hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él tiene la posición. ¿Ok? Hay que entender esto. Que posición y lugar es diferente. ¿Ok? Digamos. Si nosotros estábamos en una carrera y si el presidente de los Estados Unidos estaba con nosotros corriendo, ¿verdad? Y que él al último llega, nosotros todos ante él. Él vino al último lugar, pero su posición de presidente no se cambia. ¿Entiendes? Hay diferencia entre posición y lugar. Jesús tiene la posición de ser el hijo. Aunque él detuvo el lugar un poco más bajo que los ángeles, no se quitó su posición de ser hijo. ¿Ok? Y él lo hizo porque nos ama. Y él tuvo que tener cuerpo para morir por nosotros y derramar su sangre. Así que él tiene una relación y una posición más alto que los ángeles y es algo permanente. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Y adórenle todos los ángeles de Dios. Esto está en el Antiguo Testamento. Él está refiriendo a los salmos. Y dice eso. Entonces, un judío, si es que lea el libro de Hebreos, yo me imagino que se entienden muchas cosas. Ahora, él tiene una relación superior. Ha dicho, un señor ha dicho esto. Si Jesús no es Dios, entonces el cielo está lleno de idólatras. Ok. Entonces, él tiene una relación superior, una posición superior, un reino superior. Versículo 8. Más el hijo dice, tu trono o Dios. ¿Cuáles son los que tienen trono? Pues los reyes, ¿verdad? ¿Y quién es el rey de reyes? Jesús. Dice en Isaías 40. El señor de señores y el rey de reyes. Y es lo que está escrito en la pierna cuando Juan vio a Jesús bajando en Apocalipsis capítulo 1. Y que está puesto ahí, señor de señores. Así que él tiene el reino superior. Hay, hubo reyes y hay presidentes, pero él es el rey sobre ellos. Es el rey de reyes. Y algo también muy importante. Hay algo que los ángeles no entienden en la Biblia. No entienden la salvación, dice. Quisieran entender, pero no entienden. Porque a los ángeles no se ofrece la salvación. Al hombre sí. Una persona que es salvo, entonces tiene un entendimiento de antes no tener relación con Dios. Pero después de la salvación, mora el Espíritu Santo por dentro y tiene una relación con Dios. Entiende eso. Los ángeles quisieran entender eso, pero no se pueden. Y Jesús así ofreció a lo que los ángeles no pudieron ofrecer. ¿Y por qué no se pueden tener los ángeles? Porque ellos no pueden ofrecer redención. Si el ángel tuviera cuerpo y bajara y derramara su sangre, no cuenta para nada. Porque no se puede ofrecer redención los ángeles. Pero más que eso, Jesús ganó justicia. Y Él ofrece a los demás. Versículo 5, por favor. Porque a cual de los ángeles dijo, Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy otra vez. Yo seré el padre y seré mi hijo. Luego dice, Has amado la justicia, versículo 9, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiere decir aquí, ¿qué tiene Jesús más que los ángeles? Que Él vivió una vida justa. Es muy importante entender esto. Que Jesús es diferente de nosotros de muchas maneras. Pero de una manera que es muy diferente es que Él vino al mundo. Él ya era justo antes de que vino al mundo y se puso carne. Él era Dios. Una de las características de Dios es que Él es justo, Él es puro, completamente. Él tuvo esa pureza antes de encarnecerse. Ya que se encarneció, entonces Él ganó justicia, pero ya era justo. ¿Entiendes? Entonces se puede decir que Él era doble justo. La justicia que Él tuvo por su posición y la justicia que Él ganó, no siendo pecador en ese mundo, aunque fue encarnecido. Así que Jesús es el único, no los ángeles, ni los profetas, ni los demás. Que Él puede ofrecer a nosotros justicia porque Él lo ganó. Él no tuvo que ser justo por Él mismo porque ya era justo. Entonces, Él era justo, ganó esa justicia y Él es libre entonces de ofrecer a nosotros esa justicia. Fíjese. Así que uno es salvo, si uno es salvo, es tan justo que es que Jesús. Es un pensamiento muy profundo eso. Tan justo como Él. ¿Qué tan justo es Jesús? A lo justo de justísimo, justicísimo. Ok. Pero nosotros porque somos heredor mismo con Él. Tenemos la misma justicia. Yo cuando pienso de esas cosas, si la Biblia no me lo hubiera dicho, pienso que sería muy difícil. ¿Yo? ¿Yo quién soy? ¿Verdad? Y así somos. Pero la Biblia lo dice. Hay que tener fe que es así. Y porque si uno dice que no es así, quiere decir que la justicia que da Jesús no cuenta. Los ángeles no pueden hacer eso, ni los profetas. Ahora, fue necesario. Él ganó eso. Ya nos damos cuenta por qué Jesús tuvo que encarnecerse. Porque Él tuvo que ganar justicia, siendo tentado como nosotros con esta carne, para aún no pecar. Ve, por favor, a 2 Corintios 5, 21. 5 y 21. Esto aquí dice, al quien no conoció pecado. ¿De quién está hablando? Pues Cristo, si vemos en el versículo 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que Jesús no tuvo pecado. Se encarneció y Él se hizo pecado por nosotros. Y Él, entonces, por la confianza que tenemos nosotros, nos puede dar libremente la justicia que Él ganó. Estos ni jamás pueden hacer eso. Estos menos. De Jesús sí. Está estableciendo el argumento, el autor de Hebreos, que Jesús es mejor, mejor que estas cosas. Ok. 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 ¿A quién más superior? Me tengo que apurar. No solamente superior que los profetas, no solamente superior a los ángeles, pero superior a... ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio? Tal vez se acuerda. Y Él estaba confrontándose con los fariseos. Y Él decía algo de la ley de Dios. Y los fariseos decían esto. Nosotros somos los discípulos de Moisés. ¿Te acuerdas? Entonces, ellos establecieron eso. Somos los discípulos de Moisés. ¿Y Jesús qué dijo? Bueno, si fueran ustedes los discípulos de Moisés, hubieran obedecido lo que Él dijo, pero no lo obedecieron. ¿Cómo se puede decir que es discípulo si no obedezca lo que escribió Moisés? Bueno, no lo tomaron muy bien. Se enojaron. Pero tuvo razón Jesús. ¿Verdad? Alguien cuando te dice la verdad, como dijo Pablo, ¿estoy tu enemigo porque te digo la verdad? Pues no, ¿verdad? Pero la gente prefiere escuchar mentiras. Así que superior que Moisés. Un hijo, me ves un siervo. En la Biblia dice que Moisés era un siervo. Capítulo 3, llegamos a esto. Ajá. Ya, mire, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y santo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, considerar otra vez. El cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, sobre todo su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la edificó. Entonces, ¿quién es mejor? ¿El siervo de la casa o el que se construyó la casa? El que hizo la casa. Si no hubiera hecho la casa, entonces no hubiera los siervos un lugar a donde servir. Moisés era siervo de Dios, eso sí. Pero también vemos que Moisés se equivocó. Porque dijo Dios, una vez, cuando estaban en el desierto, ¿te acuerdas que los hijos de Israel se quejaban? Murmuraban, dice la Biblia. Mur, 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 mur. Y murmuraban. Y decían, no, pues no tenemos carne, preferimos carne. No, pues no tenemos agua. No, pues no tenemos, ¿para qué tú nos trajiste de jito para aquí y nos morimos en la mano de este ejército? Quejando y quejando y quejando. Aunque ellos vieron las plagas, aunque vieron a Dios partir el mar rojo, aún. Quejaban y quejaban. Y decía Dios, otra vez esta gente, pero Moisés, le dijo Dios a Moisés, habla, porque quejaban que no tienen agua. Entonces dijo Dios a Moisés, habla a la roca, habla. Y de ahí sale el agua. Pero Moisés no habló. Él agarró la vara y enojado, ¿verdad? Y dijo, ustedes son XXX, dijo, no me acuerdo muy bien. Y dio a la roca, no una vez, sino dos veces. Aún me maravilló yo que aún salió el agua. Aún salió. Pero Moisés no fue permitido entrar en la patria prometida por desobedecer a Dios. Él era un buen siervo, de cierto, pero no era perfecto. Cristo es mejor que Moisés porque él nunca pecó y nunca hizo nada mal. Y Moisés se equivocó. Jesús nunca se equivocó. Además, más que eso, él construyó la casa. Jesús, pues, en él está, acuérdense el título, el capitán de nuestra salvación. Él es el capitán del Señor. Y él hizo la casa. Si no fuera por Jesús, no hubiera casa de Israel, no hubiera nada. No hubiera necesidad de tener gente porque Jesús iba a venir al mundo y por la gente de Israel iba a venir el liñaje de Jesús. Si no hubiera Jesús, no hubiera necesidad de tener liñaje. Él, entonces, está establecido toda la casa de los judíos y todo en él. Entendemos que es superior que a Moisés. Y nos da ánimo aquí, versículo 12, por favor. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabes que eso es posible para nosotros? 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día, dice. Cada día, no cada semana. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Superior que a Moisés. Superior también a los profetas, a los ángeles, a Moisés y a Josué. Tenía los judíos mucha confianza en Josué. Era el que entraba en la patria prometida con ellos. Era el general de su ejército. Y por medio de él se entró y pues tenía mucha confianza en él. En verdad, Josué quiere decir Jesús. En hebreo, Josué es Jesús en la misma palabra, ¿verdad? Jesús es Jehová, salva, pero Josué también. Yeshua. Si queremos hablar en hebreo es Yeshua. Así se dice. Pero es Yeshua. Quiere decir Jesús. Entonces, para ellos, para los judíos, Josué era el Yeshua. Yeshua. Entonces, cuando hablaban a Jesús, cuando Jesús estuvo aquí y caminaba y todo eso, le decían a él Yeshua. Así le decían a él. En realidad, su nombre era esto. Digamos Jesús porque es para que suena más como otra palabra. Pero cuando a él le hablaron, le decían Yeshua. Pero no era como este Josué, ¿verdad? Ahora, en español, Yeshua no suena a español, ¿verdad? Entonces, le ponemos Josué. Pero, Josué se conoce como el Yeshua hebreo. Pero él no tiene el título a la palabra. Por la palabra de Dios, Jesús ofrece algo mejor que ofreció Josué. Ok. Deje establecer esto. ¿Qué ofreció Josué? Según, para la gente judía, entrando en su patria prometida, ahí tuvieran descanso. Ahí, entonces, tuvieran cancha, sí. Tuvieran tierra. Tuvieran, oh, defensa de Dios. Los judíos pudieran descansar aquí, en vez de andar viajando. Ya que llegan, es como si uno vaya a un viaje, ¿verdad? Y hasta que llegue al destino, no se puede descansar. Porque ahí está manejando y tiene que llegar. Y dice, ya que llega, como que, ah. Especialmente cuando está regresando a casa, como anoche, para mí. Pero ya que llegas a casa, dices, ah, ya se puede descansar, pero ya estoy en casa. Los judíos no tenían casa, andaban en el desierto por 40 años. Pero fue por Josué, Yeshua, que entraron a la patria prometida y tenían un descanso. Pero, Dios tiene mejor descanso. Mejor. Y ese descanso no viene por Josué. Viene de Yeshua, o Jesús, Jesucristo. Ve, por favor, capítulo 4, 1 hasta 3. Aquí temamos, pues, que dando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca haberse apartado. Porque también a nosotros nos ha predicado el Evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó, ¿a quién? A los que se entraron con Josué. No les aprovechó la palabra predicada a los que le oyeron al no mezclarla con fe. Ahí está el problema. Pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que Él dijo, por tanto, juré a mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Seguimos. Porque en cierto lugar, dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad. Pero, y dice en versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ok, ¿qué pasó con los judíos cuando entraron? Sí entraron en ese país, esa patria. Sí entraron. Pero, ¿qué cosas no hicieron? Número uno, no obedecieron a Dios. Dios tuvo entonces que sacarlos. Eran en la cautividad, pues, sí, de que se fueron a Babilonia. Entonces, la gente judía no se quedaron en la tierra porque se desobedecieron. Y cuando estaban en la tierra, dijo Dios, descansa un día. ¿Qué se llama ese día? Sábado. Sábado en hebreo simplemente quiere decir descanso, reposo. Ok, debe de haber un día. Ahora es el domingo porque Jesús ya se resucitó el domingo y reconocemos eso por el domingo. Pero antes era el sábado, pues. Nuestro sábado o descanso es el domingo ahora, pero es un sábado. Porque es un descanso. Pero ellos no obedecieron el sábado. No lo obedecieron. Aunque estaban en el país. Hasta que también dijo Dios, cada siete años deben de descansar, reposar la tierra. Deja de descansar. Y también los que eran siervos de ellos, los hebreos, deberían de enlibrar, pues, todos. Pero la Biblia dice que no lo hicieron. Así que el reposo que dio Dios ahí en el país ni siquiera lo obedecieron, ni lo hicieron. Y porque no lo hicieron, entonces el reposo que dijo Dios, que se iban a quedar en la tierra, no lo ganaron. Lo perdieron. Y fueron cautivos a Babilonia y fueron a otro lugar. Lo que ofreció Josué no duró. Entonces, la gente, aunque pensaban que aquí un reposo tenemos, no lo tuvieron. Necesitaban otro. Pero qué bueno que por Jesús tenemos ese reposo. Dice la Biblia que debemos, de la palabra, y es por la palabra de Dios, y es por el Hijo que se llama la palabra, el Lagas. Él representa eso. En versículo uno, por favor, dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo. Algunos de los otros parezcan haberse apartado. Temamos. Este tiene un tenso. Por favor, ve el versículo once. Procuremos. Y hay ciertos versículos, dieciséis. Acerquémonos. Estos son mandatos. Esto es algo, es un dicho que es una posibilidad en el futuro. Es algo aquí que es importante entender. En español sale bien también, porque ese tenso que se utiliza ahí, quiere decir que no se conecta con el tiempo. Solamente que lo haces. En cuando haya, hágalo. Y es importante porque también en el griego, cuando se utiliza de otra manera, quiere decir que hágalo y sigue haciéndolo. Pero cuando no se habla de seguir haciéndolo, quiere decir que lo haces ahora mismo. Entonces, estos mandatos son para que uno lo hace en cuando se da cuenta que se tiene que hacerlo, que lo hace. Que pone lo demás al lado y que lo hace. De eso se habla. Y es por la palabra de Dios. Así que hay descanso en la palabra de Dios y Jesús es el Lagas, no Josué. Y por eso en él tenemos el descanso, porque él ganó redención eternal para nosotros. Ve que Jesús es mejor. Los que tenían ellos de mal, confiaban en él, él, estos, estos. Pero Jesús es mejor. Ok, superior. Hay un descanso. Descanso por medio de él. Y, ok, entonces, superior a otro aquí. ¿Es Aarón así? Aaron, ok. ¿Quién era Aarón? Era el sacerdote de los judíos. Para que un sacerdote tuviera relación con Dios, tuvieron que hacerlo por medio del sacrificio. Tuvieron que. Si uno quería orar a Dios, tuvo que traer sacrificio. Si uno quiso decir gracias a Dios, tuvo que traer un sacrificio. Imagínate viviendo en esos tiempos. Tienes un rebaño. Y si tú quieres algo, y una vez al año también ofrecieron un ovejero. En la Pascua también. Tuvieron que ofrecer estas cosas para tener relación con Dios. Y el sacerdote era el que intermediaba, pues, para los que querían tener relación con Dios. Aarón y sus hijos fueron escogidos a hacer esto. Pero lo perdieron. Ok. Y no era igual que el sacerdocio de Jesús. Ok. Sacerdocio. Vamos a hablar un poco de eso. Tuvo algo semejante que el sacerdocio de Aarón, Jesús, porque él fue escogido de Dios. Dios escogió a Aarón y a sus hijos ser los sacerdotes de los judíos. También escogió a Jesús hacerlo. Y hay otras cosas también que son semejantes. Pero en donde están diferentes es lo importante. Porque Jesús es mejor. ¿Mejor por qué? Tres cosas. Él es el hijo único de Dios. Aarón no es el hijo único. En versículo 5 del capítulo 5, ahí dice, Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El sacerdocio de Aarón es temporal. Hasta que uno muriera, entonces, el hijo. Pero el hijo de Dios, primogénito, siempre vive. Y él es el hijo único de Dios. Y él es el sumo sacerdote. Así que él es el autor de salvación eternal. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el, perdón. Dice aquí, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, la salvación viene de perdón, ¿verdad? Pero para que el judío tuviera perdón de Dios, tuvo que haber sacrificio. El sacerdocio de Aarón estaba ahí. Pero no era permanente. Tuvieron que hacerlo cada año, otra vez, y otra vez, otra vez. Pero el hijo, una vez, dice en capítulo 10 de Hebreos también, es que el hijo entró una vez en el Santísimo para obtener redención para nosotros. ¿Cuántas veces tuvo que entrar Aarón? Dos veces. Una vez para él, y la otra vez por los demás. Pero Jesús no tuvo que ofrecerse para él, porque él era perfecto. El sacerdocio de Jesús es mejor, porque es eterna salvación. Y, así que, ok, ahora tengo unos cinco o seis minutos. Quiero hablar de otra cosa también, que hay, acuérdese que el autor aquí, dos cosas. Uno está hablando de los hebreos, y está presentando cómo Jesús es superior, o mejor. Mejor que los profetas, los ancianos. Él estableció este argumento. Pero, número dos, también para animar, acuérdese que la iglesia se ve en los epístolas generales, bajo ataque, en guerra. Falsos profetas, gente así, y estaba para fracasarse. Entonces, estos autores estaban a animar a los que se siguen juntando bajo persecución y bajo lo demás. Hasta que vino también la enseñanza de Pablo, que nos habló un poco más de lo que es una iglesia. Así que la iglesia, al principio, era bajo mucho ataque de Satanás, mucho, bastante, y era para fracasar. Y estos autores, por medio de Dios, estaban animando también a los creyentes a seguir juntándose. Pero juntándose de una manera que se obedezcan a la palabra de Dios. El peligro que nos presenta aquí es que los que están juntando en el nombre de Jesús se apartan de la Biblia. Por favor, entiende. Porque este es un peligro para nosotros. Aquí es donde llega a nosotros. ¿Cuál es la naturaleza de este apartir? ¿Cómo es que uno sabe que está apartándose de la palabra de Dios? Versículo 11 de capítulo 5, por favor. Dice aquí, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuánto sois tardos para oír. Tardos para oír. ¿Qué quiere decir tardo para oír? Pues que uno no escucha bien. No es que no puede, no es que las orejas no sirven, no más que son indiferentes. Son indiferentes. Escuchan una predicación, un sermón, salen de la iglesia. ¿De qué se predicó? No, pues quién sabe. Y se le va. Se siente aquí en la enseñanza. Y uno agarra la enseñanza y otros, pues quién sabe. ¿Verdad? Y se los escapa porque son tardos de oír. Esto quiere decir que cuando uno puede andar así y lee la Biblia y no lo llega, escucha la enseñanza y no lo llega, escucha la predicación y ya no lo llega, es indiferente. Y esto es un señal que uno es tardo para oír. Está diciendo el autor de Hebreos, conste, porque puede que ustedes se fracasan porque son tardos para oír. Y la palabra de Dios que nos sigue juntos. Número 2, apostasía. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron ilumados, iluminados, perdón, y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Estos son gente salvos. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, ¿de qué está hablando aquí? De apostasía. Que uno sale. Este pasaje no enseña que es mal decir a una persona que es atrasado y es tardo para oír que se tiene que salvar de nuevo. No se tiene que salvar de nuevo. Se tiene que tener una nueva relación con la palabra de Dios. Y este, así que eso es importante, es apostasía. Acuérdense que la palabra apostasía quiere decir de una posición estático. Se están yendo, se están descarriando. Esa es la mejor palabra en español, pienso yo. Descarriar. Estaban bien, pero se descarriaron. Y esto es lo que pasa, porque no tienen buena relación con la palabra de Dios. Y aquí da el ejemplo de la nación de Israel también. El ejemplo, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Ok, piensa tú en la palabra de Dios. Muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está escuchando la palabra de Dios y lo agarra, es como el agua, que la tierra lo absorba y produce fruta. ¿Verdad? Eso es algo bueno. Y bendición de Dios tiene esa persona. Pero, 8. La que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Así que uno debe de no ser como los, y cuáles son los que son así, son los que profetizan cosas malas, son los que dicen cosas que no son ciertas, y son los que van del camino correcto. Es como la iglesia en Corintio, que ellos eran atrasados, era una iglesia atrasada, ¿sí? Estaban haciendo algo mal, ¿y qué hicieron ellos? No, pues yo soy de, andaban entre ellos, pero yo soy de Pablo. Ah, no, pues yo soy de Pedro. No, pues yo soy de Cristo. Ah, entonces estaba fracasando la iglesia entre ellos, porque no entendían bien. Pablo no dijo, se tiene que salvar de nuevo. Él dijo, quita lo que está mal y síguense en la palabra de Dios, háganselo bueno, no que se resalvan. Y lo que pasa también es esto, de que uno tiene que madurar en la palabra de Dios. Si has sido salvo por algún tiempo, debe de saber algo de la Biblia. Debe de saber algo. Si tú aquí tienes años, dos, tres años salvos, ya debes de saber algo de las Escrituras. Ya debes ser maduro. Pero lo que dice aquí es que muchas veces uno se tiene que enseñar a una persona de nuevo lo básico del cristianismo, en cuando debe ser esa persona maestro para los demás, se tiene que recibir otra vez. Eso no está bien. No está bien. No se está metiendo. Pero, ¿qué se puede hacer para protegerse de esto? Lo que uno puede hacer es perfeccionarse en el entendimiento de las Escrituras. Demostrar amor para las cosas de Dios. Ser diligente. Mira el versículo 11. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin. ¿Qué es diligencia? Lea la Biblia diario, 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 diario. Y no faltan... La vida cristiana es una vida de diligencia. Si una persona no es diligente, no es buen cristiano. Punto. No lo es. Así que uno debe hacer eso. Y tenemos la promesa de Dios. Termino yo con esto. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los heredores de la promesa de la inmutabilidad, que no se cambia, de su consejo, lo conformó con juramento, para que por las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que nos hemos refugiado, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. La palabra de Dios está lleno de promesas. La palabra de Dios está llena de promesas. Debes saber cuáles son. Y el autor de Hebreos aquí está diciendo que si uno es tardo de huir, y que si uno entonces es una exhortación, está animado. Sigue, sigue, porque está listo a fracasarse esto. Sigue. Los responsables somos nosotros. Pero Dios confirmó las promesas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Dios conformó sus promesas a Abraham. Pero Él lo juró a sí mismo, en sí mismo. Muchas veces nosotros digamos, no, pues yo te prometo que voy a hacer esto. Te lo juro en el nombre de quién, ¿verdad? Otro. Pero Dios lo juró en su mismo nombre. Y hay dos cosas del carácter de Dios que sabemos que lo que Él prometió va a hacer. Número uno, Él no puede mentir. No puede. Tito 1.2 dice que el Dios que no miente. Y el número de Dios es todopoderoso. Y si Él dice que va a hacer algo, ¿quién tiene la capacidad de hacerlo porque es todopoderoso? Dios. Entonces, de esas dos cosas, ¿a quién más se puede jurar? No hay alguien más. Ni alguien mejor. Entonces, Él juró a mí mismo. Debes saber cuáles son las promesas. Y dice el autor aquí, que tardos de oír, se están descarriando y se va a fracasar esta cosa. Vamos a orar. Dios mío, muchas gracias por este día. Gracias por este tiempo juntos. Por favor, denos un buen servicio siguiente. Gracias por esta clase. Por favor, Señor, bendícenos el resto de este día. Que nos conformamos a lo que dice la Escritura más. Y que no seamos tardos para oír. Y no como el ejemplo de los judíos que entraron, pero no recibieron las promesas y la bendición, porque ellos desobedecieron no sabiendo las Escrituras. Que no seamos así, Señor, sino sabiendo más y más y más de su palabra. Gracias por la Escuela Dominical y por este tiempo juntos. Todos pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.